Hola amigos, seguimos con la entrevista en el venezolano TV España. Estamos hablando con Cayetana Álvarez de Toledo, vocera, portavoz de Libres e Iguales. Libres e Iguales, un nombre precioso. Son los fundamentos de nuestra constitución. Claro, es una, bueno que por supuesto es unos valores que pareciera que los españoles están dejando de lado últimamente. Porque te dejé en el segmento anterior el planteamiento de esta campaña donde Venezuela está siendo un tema fundamental y está siendo un tema para apalancar en contra de Unidos Podemos. Es la impresión que uno tiene. Vamos a empezar por ahí y después quiero seguir con el asunto de si los españoles están verdaderamente dándole un valor al valor libertad. Vale. A ver, por la primera parte. Venezuela está teniendo una importancia en esta campaña inédita. Venezuela. Yo recuerdo hace dos años, año y medio, yo promoví la primera proposición no de ley en el Parlamento Español para la liberación de los presos políticos en Venezuela. Cuando la promovía y la impulsaba, intentaba buscar apoyo para eso, nadie me hacía ni caso. Bueno, más adelante ya la sacaremos, incluso en mi propio entorno, ¿no? Era un tema que estuviera en la agenda. Bueno, hoy no se habla de otra cosa o se habla de algunas otras cosas, pero es un tema muy importante en la campaña, con algunos partidos, felizmente, casi compitiendo a ver quién está más cerca de la oposición democrática y otro partido que es Podemos que no quiere hablar de Venezuela. Entonces, ¿por qué sucede esto? Por lo menos se ha logrado que se abstenga en ciertas cosas, ¿no? Sí, pero Podemos no se va a enfrentar al chavismo. Es decir, no va a denunciar al chavismo, no se va a enfrentar al chavismo. ¿Y por qué? Porque Podemos es un partido cuyos dirigentes tienen una relación de intimidad antidemocrática con los líderes chavistas, con Chávez el primero. Los cuatro o cinco que mandan en ese partido estuvieron en Miraflores, asesoraron al gobierno, fueron financiados por el gobierno chavista, dinero para la fundación, que luego se convierte en el partido Podemos. Es decir, Podemos, en sus orígenes, es una inspiración y una filial del chavismo en España. ¿Qué ha pasado? Y así lo demuestran algunos papeles donde un poco la idea de la financiación de juntar al partido chavista en España. Podemos es un partido muy peligroso, y lo digo con toda claridad. Es un partido enormemente peligroso, no para la casta, que dicen ellos, es peligroso para la democracia. Es peligroso para el Estado de Derecho, es peligroso para la convivencia entre españoles, es peligroso para el bienestar económico y social de los españoles. ¿Cómo lo fue el chavismo todo eso para Venezuela? Porque, insisto, es un partido cuya inspiración, y cuyo cuya, en los orígenes de su financiación, cuando era una fundación, es el chavismo. Con lo cual, ¿qué es lo que está pasando ahora? Ese partido está subiendo mucho en las encuestas, y probablemente, según las encuestas, podría incluso llegar a ser la segunda fuerza política española en las próximas elecciones. ¿Y según Pedro Sánchez sería el gobierno? Lo cual, bueno, ya veríamos, sí, pero es una posibilidad. Entonces, ¿esto qué es lo que hace, en mi opinión? Hace imprescindible que las fuerzas democráticas, constitucionalistas, vinculados con la libertad, con la igualdad, comprometidos con nuestro sistema vigente, el que pusimos en marcha en la transición después de la dictadura franquista, nos unamos, trabajemos juntos, nos coaliguemos, no como en un partido coaligado, pero sí coaligados en una acción común para poner freno a eso y para impedir que Podemos pueda hacer con España lo que el chavismo hizo con Venezuela. Sí, es una preocupación, no solamente para nosotros, los venezolanos, que de alguna forma estamos aquí huyendo de aquello allá, y venir y encontrarnos aquí, no te creas, nos genera mucha angustia. Yo te hice la salvedad de Pedro Sánchez, porque Pedro Sánchez tiene un discurso, en mi opinión, que soy experto en comunicación política, muy malo, muy mala, porque él dice, no, Rajoy, no, el PP, yo apoyo al cambio, quien sea que genere el cambio, básicamente, con el resultado de las elecciones, está diciendo nosotros con iglesias. Entonces, yo creo que si la encuesta que hemos visto en estos días del CIS se compadece al final con la verdad, es decir, esos son más o menos los resultados, va a ser muy fácil para iglesias con el PSOE hacer gobierno. Sí. Bueno, el Partido Socialista está en un momento crítico de su historia. Según las encuestas se queda en tercera fuerza política, lo cual no ha ocurrido jamás, y yo creo que requeriría, hubiera requerido preventivamente un serio análisis sobre la estrategia y sobre la posición del partido. Efectivamente, ellos han antepuesto el veto del Partido Popular a cualquier otra consideración, por miedo a que se le fueran los votantes a Podemos. Y lo que han conseguido es que se vayan los votantes a Podemos, porque los votantes consideran que entre los dos, el más eficaz para decir no a Rajoy son los más radicales, que son los de Podemos. La defensa, perdónese que te ataje ahí, la defensa de todos los monstruos del PSOE es que el único que defendió a Rajoy fue iglesias, porque no le votó en contra. Pero al final se están olvidando de qué es el juego de iglesias. El juego de iglesias era repetir las elecciones, y el juego de iglesias es ir en contra del sistema, eso es evidente. El objetivo de Podemos, por ampliar un poco el foco, España tiene un sistema constitucional nacido hace casi 40 años en la transición, que fue un modelo a exportar a otros países del mundo. Se pasó de una dictadura a una democracia, a un Estado de Derecho de manera pacífica, con reconciliación, y se estableció un sistema extraordinario que hacía posible la convivencia en un país muy plural, donde hay catalanes, castellanos, lenguas distintas, monárquicos, republicanos, ateos, creyentes. Eso fue nuestra Constitución. En estos momentos la crisis española se resume básicamente en que hay dos factores, que es el separatismo, el independentismo de Cataluña y Podemos, que vienen juntos, convergen en el objetivo común de impugnar, es decir, de liquidar nuestro sistema constitucional y de la transición. Entonces, frente a eso, ¿qué está pasando? A mí mi preocupación siempre es no tanto lo que haga Podemos, o lo que hagan los catalanes independentistas, sino qué estamos haciendo nosotros, qué estamos haciendo los demás, qué está haciendo el Partido Popular, qué está haciendo el Partido Socialista, qué está haciendo el Partido Ciudadanos, qué hacen las élites españolas, élites en el sentido no social, en el sentido más elemental, las personas con influencia, los medios de comunicación, los profesores universitarios, las élites económicas. En mi opinión, en estos momentos, las élites y esos grandes partidos no son conscientes de la verdadera amenaza que se cierne sobre nuestro sistema democrático. Y están jugando, muchos de ellos... Porque España no es Venezuela. Están, claro. Y nosotros no seremos nunca Venezuela. Como Venezuela decía, nosotros no seremos Cuba. Siempre pasa esa... La distracción de las élites, un punto de soberbia también, de creer que a uno no le puede pasar nunca lo que le pasa a los demás. Y en lugar de decir, esto es grave y por tanto vamos a tener una enorme generosidad y altura de miras entre nosotros y aparcar las diferencias que podamos tener de tipo ideológico, de tipo incluso personal y anteponer la fortaleza de nuestro sistema a todo lo demás, está ocurriendo lo contrario. ¿Qué están haciendo unos y otros? El Partido Socialista, por una parte, pactando con Podemos en ayuntamientos y comunidades contra el Partido Popular y, como tú decías, anteponiendo yo hago el cambio, el cambio, el cambio, con quien sea. ¿Qué está haciendo el Partido Popular? El Partido Popular está en una estrategia, dice no estarlo, pero los hechos se ven, una cierta polarización con Podemos. Escoger como su principal adversario Podemos, ignorar al Partido Socialista, esperar que se hunda el Partido Socialista para, con la idea de que el Partido Socialista hundido tendrá que acabar apoyando un gobierno del PP, cosa que no creo que vaya a ocurrir necesariamente. Entonces, polarizar con Podemos lo que hace es hacer que Podemos suba, se convierte en el principal adversario de la izquierda. Y Ciudadanos tiene una fuerza más pequeña, ha vetado por una parte de Rajoy, está un poco en medio, pero lo que no está ocurriendo es que esas tres fuerzas políticas digan, señores, nos vamos a poner de acuerdo para impedir la destrucción de nuestro sistema constitucional. Iglesias dice socialdemócrata, Garzón dice comunista. Bueno, es que socialdemócrata es una mentira. Chávez, cuando Chávez surge, Chávez, vosotros lo sabéis mucho mejor que yo, pero yo recuerdo sus venidas a España y se lo presentaba como la nueva tercera vía latinoamericana. Él se decía, yo Tony Blair, voy a hacer una tercera vía, tipo carismático, simpático, pero que iba a traer una izquierda, como pudo haber sido Lula en sus principios, etc. Pablo Iglesias es igual. Pablo Iglesias tiene una hemeroteca que en dos minutos desmonta cualquier tipo de engaño sobre la socialdemocracia, sobre ahora lo sueco. Han sacado un programa electoral a lo Ikea, imitando Ikea. Muy capitalista, por cierto. Sí, pero sobre todo dando una estética socialdemócrata sueca. No es verdad. Lo que se esconde detrás de eso es populismo de la peor especie. Yo no estoy seguro, Cayetana, que sea un populismo puro, sobre todo porque Iglesias ha dado claras señales de para dónde va. Por supuesto, para mí que soy venezolano estudioso de lo que yo llamo el chavecismo y no chavismo, como lo llaman la gente normalmente, yo veo ahí una repetición al calco de la campaña electoral de 1998. O sea que eso lo ves tú porque lo conoces. Claro. Iglesias tiene un discurso para cada audiencia. Si lo sientas con los empresarios va a tener un discurso, si lo sientas con los profesores universitarios va a tener un discurso, si sale a la plaza del pueblo va a tener otro discurso y ese discurso se va adaptando según quien tenga al frente. Pero independientemente de ese discurso, cuando él le dice a Pedro Sánchez que él quiere la vicepresidencia pero que además quiere los canales de televisión y que además quiere el Ministerio del Interior y que además... Servicios secretos. Y ya él está diciendo para dónde va. Y cuando él le dice a los medios de comunicación o increpa a un periodista porque le hacen una determinada pregunta e inclusive le da por imponerle un código de conducta a los periodistas, ya uno sabe por dónde va. Y eso es Chávez. Yo veo a Chávez. Veo a Chávez blanco y con coleta. Flaco era igualito así. Un poco más alto pero... Sí. Igualito, ¿no? Oye, pero ayer estaba viendo a un señor en un programa de estos... Aquí en España de estas tertulias y él decía, bueno, pero ¿quién no ha tenido una sobrina a la que uno le dice, mira, ese muchacho del pendiente no porque esto... Y allá va ella y se queda con el muchacho del pendiente. ¿Hay verdaderamente una manera de alertar a los españoles que se le presenta por delante? Yo creo que hay dos cosas que hay que hacer. Y ninguna por sí misma es suficiente. Hay que hacer las dos. Hay que desmontar al populismo y luego hay que ser una fuerza política atractiva, motivada, militante en la democracia, regenerada, limpia, valiente. Hay que hacer las dos cosas. Hay que desmontar a los malos y ser un bueno de verdad, por ponerlo de alguna manera muy sencilla. Sí, porque pareciera que estamos desmontando a los malos para montar a otro malo. No, a veces pasa que se hace la labor de desmontaje, es decir, de advertencia sobre lo que viene, pero no se hace la labor sobre uno mismo. Con lo cual hay gente que dice, yo, este será todo lo malo que quieras, pero entre lo malo y lo peor y lo raro, pues yo voto este. Hay que ofrecer a los españoles una alternativa política extraordinaria, limpia, regenerada, moderna, valiente, firme en la defensa de la democracia, eficaz en lo económico, realista, que asuma un discurso también de responsabilidad sobre el ciudadano, cosa que es completamente novedosa y que nadie se atreve a hacer. Y yo creo que ese discurso político, unido, insisto, a una poderosa estrategia de desenmascaramiento de lo que es Podemos y el populismo, es lo que puede funcionar. Hay que hacer las dos cosas. Al regreso vamos a hablar del PP. Me interesa conocer algunos aspectos que de verdad no logro todavía comprender de la política española. Ya regresamos. ¡Gracias!